Tal como lo anunciamos, ya está con nosotros el ex ministro del interior, Carlos Basombrío, a propósito del culebrón Barranzuela y de lo que ha dicho esta noche la premier Mirta Vázquez en el Twitter. Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, el tuit de la señora Mirta Vázquez es ya un despido anticipado. Lo que dice es que las explicaciones de Barranzuela son inaceptables y mañana el retorno del presidente Castillo y de manera conjunta van a tomar las decisiones que correspondan. Las decisiones que correspondan parece que se caen de maduras. ¿Ha sido hábil, inteligente la premier en dar este paso adelante para dejar sin mucho margen de maniobra al presidente Castillo, que no va a tener otra opción que hacerle caso a su primera ministra? Bueno, sí. Sin duda da cuenta de una estrategia, como diría, de convencer al presidente vía la presión de la opinión pública. Lo que da cuenta también de que ella siente que el presidente puede estar apoyando aún en esta circunstancia al ministro Barranzuela. Yo supongo que hay un límite para la capacidad de cometer errores del presidente Castillo y que no puede perder a su primera ministra por defender a un ministro indefendible que nunca debió estar en el cargo y que ha creado problemas adicionales en su gestión sin solucionar ninguno de los que existían antes. Ahora, las explicaciones que ha dado, yo decía en la radio en la tarde, o es que nos quieren ver la cara o es que el señor Barranzuela se sabía protegido y por ende esto de que el poder a uno lo marea, sobre todo llegar así tan abruptamente, o le hacía pensar o le hizo creer que él era, digamos, infranqueable. Yo creo que en el caso de la fiesta se sentía, digamos, es la prepotencia del ejercicio del poder de quien no sabe autorefrenarse. Es decir, él suponía que habiendo despachado la escolta, ya nada más iba a ocurrir. Entonces, cuando se ven sorprendidos por periodistas, que hay que felicitarlos realmente por su rapidez y su acusiosidad para estar atentos a los temas importantes, cuando se ven sorprendidos se produce una fuga vergonzosa. 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 Da cuenta de una indignidad muy grande del congresista Bermejo, del propio Barranzuela. Es tan obvio y tan evidente que ahí había una fiesta cuando el Ministerio del Interior había prohibido incluso pequeñas reuniones familiares. Hasta eso estaba prohibido en el comunicado del Ministerio del Interior. Entonces, pues, estamos ante una persona que sigue siendo lo que ha sido siempre. Este señor ha tenido 158 faltas de conducta en la policía, fue expulsado ignominiosamente de la policía. En la edad que ya debía aspirar a ser general, seguía siendo mayor en la policía. Es una persona que, abogado de, ya sabemos qué tipo de personas, abogado de traficantes de armas en el pasado y que trae una política antidrogas que, a mi juicio, de aplicarse, convertiría al Perú en un paraíso del narcotráfico en muy poco tiempo. Entonces, ha hecho un daño enorme a su presencia, ya sin mencionar la absoluta indiferencia del Ministerio del Interior frente a hechos tan graves como los ocurridos en Ayacucho con el incendio de una mina. Un incendio que, por más que haya reivindicaciones que puedan o no ser justas, yo creo que eso es materia de las discusiones y los diálogos, nada justifica ir a incendiar una propiedad. En absoluto. Porque, Jaime, y ahí termino, incendiar no es fácil. No es que tú pones un fósforo y se prende toda una mina. Ahí ha habido gente preparada, dispuesta, que ha prendido varios focos al mismo tiempo para lograr el objetivo buscado y eso, a mi juicio, no es una protesta social. Eso no es una protesta social. ¿Qué es para usted? Bueno, un acto vandálico de destrucción, un delito muy grave que debe ser sancionado en cualquier circunstancia. No entiendo las explicaciones de la primera ministra diciendo que hay que anteponer que la circunstancia estaba muy complicada, que había reclamos. Por supuesto que sí. Pero si los reclamos se resuelven incendiando la empresa a la cual se le reclama, el Perú va por un camino muy complicado. Muy complicado porque, claro, lo de la fiesta de anoche ha sido la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Pero veníamos, como usted bien dice, de Ayacucho. Veníamos de un clima creciente de inseguridad, sofocante. Gente que reportaba a los medios que ni siquiera quería salir de su casa. Entonces, yo pensaba, cuando veíamos lo de anoche, cuando veíamos a agentes de seguridad del Estado pasmados, siguiendo o recibiendo la orden del ministro, pese a que había una prohibición por escrito, los vecinos llamando a la policía que jefatura políticamente el ministro, algo desquiciante. Entonces, ¿cuál puede haber sido el impacto, llamémosle, moral en la Policía Nacional al haber tenido este tiempo a Barranzuela como ministro? Amén de las 150 y pico denuncias, sanciones. Amén de que él tenía edad para ser general y era mayor y todo lo demás. ¿Cuál ha sido para usted, que conoce al sector? ¿Cuál debe haber sido para usted el impacto moral en la Policía Nacional, el bajón moral con Barranzuela de ministro? Bueno, yo creo que, y lo digo con cierto conocimiento de causa, uno ha sido ministro y he estado vinculado al ministerio en varias ocasiones, conozco muchas generaciones de oficiales, suboficiales. A ellos, a los que yo he conversado y estimo que muchos más piensan igual, les da vergüenza que tener un ministro, que si ellos quieren un ministro de policía, sí, pero quieren a un ministro de policía que les inspire respeto por su trayectoria, no a alguien que les dé vergüenza y que además tenga políticas que van contra las políticas que se han mantenido en temas claves, como el narcotráfico. Eso yo creo que baja mucho más la moral que la propia fiesta. Yo creo que la fiesta termina siendo como la omisión de impuestos de Al Capone. Por algo tenía que caer. Pero los hechos que lo rodean son mucho más graves, más estructurales y ojalá dejen de ser política de gobierno como empezaban a ser. Yo quisiera, no quiero ser aguafiesta, pero la ministra Mirta Vásquez ha avalado la política de no erradicación del ministro Barranzuela. Al mantenerlo en el cargo. No, ha habido declaraciones de ella en ese sentido. Que hay que repensar si la erradicación sirve para los objetivos. Yo soy muy consciente de que la erradicación no va a solucionar el problema de las drogas en el Perú ni en el mundo. Porque algo había que hacer porque ciertamente tantos años, según la misma política, y que sigan esos niveles de producción, algo había que hacer. No lo que dice Barranzuela, claramente. O sea, el problema con la lucha contra las drogas es que enfrentamos a un fenómeno muy complejo porque cuando tú lo logras chancar en un sitio, crece en otro. Lo han logrado chancar en Colombia. Han erradicado más de 100.000 hectáreas el año pasado o este año, no sé. Y ahora el Perú deja de erradicar. Bueno, acá vienen, pues. Acá vienen. La erradicación es un paliativo. Claro. Pero hay momentos en que los paliativos son necesarios para evitar que la enfermedad se convierta en metástasis, ¿no? Exacto. Que es lo que va a ocurrir si se sigue la política de este señor. ¿No se ha solucionado el problema? No. Pero se ha logrado contener un poco y si tú quitas los diques de contención, ya sabemos lo que viene. Claro. Ahora, con las cosas así como parecen estar, es decir, que mañana a primera hora o durante la mañana se decide el destino de Barranzuela, sacándolo del Ministerio del Interior por lo sucedido, ¿cree que llega ya la ministra o llega ya el gabinete haciendo una mirada política también de la situación con la garantía de obtener el voto de confianza o no? Bueno, yo quisiera un comentario previo. A mí me sorprende que estos temas se tengan que manejar con un tuit pidiendo explicaciones, con un tuit de respuesta. Bueno. Estas cosas en un gobierno. Se gobierna por Twitter aquí. Ya, pero en Twitter, digamos, buscando a la ministra presionar al presidente. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No es verdad? Sí. Creo que no se necesita que el presidente regrese de Cajamarca, porque el presidente ve el video de Canal Latina, conversan por teléfono y le dicen, mira, Mirta, tienes toda razón, no hay más que hacer. Ah, pero esa lectura es interesante. Es decir, que es posible que Castillo no esté respondiendo para que la primera ministra tenga que presionar por Twitter. Yo creo que ella ha sentido que era necesario hacer que su conversación sobre el caso Barranzuela no sea en privado con el presidente, sino que necesitaba hacerlo público para tener el apoyo de los sectores políticos y de la opinión pública que le permita salir de Barranzuela. Recordemos que ella ha admitido que no lo propuso y luego admitió que lo tenía que evaluar. Y sin embargo, bueno, el presidente impuso que vaya hasta el discurso de investidura. Entonces, creo que ella lo que temía es que si no lo hacía de esa manera, el presidente no la iba a apoyar. A mí me da la impresión que no le queda otra al presidente Castillo que hacerle caso a su primera ministra, porque, como digo, hasta en el caso de nuestro actual presidente hay límites en la capacidad. La capacidad de cometer errores no es infinita. Algún techo tiene que haber, ¿no es verdad? Y ante una circunstancia tan obvia, creo que el presidente no le queda otra sino ratificar a su primera ministra y sacarlo a Barranzuela. Porque si no, ella tendría que renunciar y tendría que armar el otro gabinete. A ese punto llegamos cuando los problemas no se atacan a tiempo. Lo que le preguntaba es que con la salida de Barranzuela, que parece ser inminente, ¿consigue el voto de confianza, digamos? ¿Está más cerca el voto de confianza o todavía faltaría Gallardo? Yo creo que el ministro Gallardo, y creo que muchos lo piensan como yo, muchos piensan como yo, tampoco le corresponde o corresponde al país tenerlo como ministro de Educación. Y es un hombre que tiene una agenda, por un lado, de defender un sindicato radical y darle poder, y por otro, eliminar los avances en la evaluación y meritocracia a los maestros. Ambas agendas me parecen perniciosas para los avances, algunos, que se venían dando en la calidad de la educación. Pero creo que el Congreso, la salida de Barranzuela va a ser suficiente para que le den la confianza. Me inclino a pensar como observador que sí se la va a dar si sale Barranzuela. Carlos Basombrío, exministro del Interior, con nosotros. Gracias, Carlos. Que tenga usted muy buenas noches. Un gusto. Hasta la próxima. Igual tú. Muy bien. Vamos rápidamente a la pausa y venimos con Patricia Zárate del Instituto de Estudios Peruanos a propósito de la última encuesta que han publicado. Crece la desaprobación de Castillo. Crece la desaprobación del Parlamento. Porque nada está dicho. ¡Gracias!